Muy buenas, Yagoa, Gorka Fiuza para Diario de Navarra, aquí. Hablamos del mensaje a la afición y desde la naturalidad. ¿Cómo vas a motivar mañana al equipo? ¿Cuáles van a ser los mensajes en esos minutos previos? Y luego también si te visualizas, ya si has imaginado ese momento con la Copa. Bueno, no hace falta motivar a la gente. Mañana simplemente con ver las gradas llenas y ver tanto rojillo y ver ese mosaico, yo creo que es suficiente. La gente es consciente del partido que es mañana. Y visualizar, sí, porque yo en eso soy como Braulio, ¿no? Creo que para que las cosas sucedan primero hay que visualizarlas y sí que visualizo a David y a Unai levantando esa Copa. Bueno, entonces vamos a ver el video. Entonces vamos a ver el video.